Lo que pasa es que estoy preparando un programa a la tarde en el canal, entonces ya tengo dos programas de televisión en Paraguay TV, tengo programas de radio en la Unión AM a la noche, esto que era de noche terminaba a las 12, entre volver a la casa, sacarse el maquillaje, la adrenalina, no podía dormir antes de las 2, 3 de la mañana, entonces me anulaba para el día siguiente, entonces la verdad que estaba bastante complicado y ahora con la conducción del siguiente programa que voy a hacer de repente a la tarde, entonces bueno, ya algo tenía que dejar.